Dale fuerte palma a nuestro Dios Todopoderoso Aquí estamos delante de tu presencia Señor Hemos unido cantar tu nombre Jesús Padre bueno, aquí estamos delante de ti Mi motivo de dolor, oh Cristo Oh Cristo Si por mi causa de ti tropezó Por mi causa de ti tropezó Si en tus caminos caminaba No quise Perdón, perdón Señor, perdón Perdón, perdón Jesús abrió mi contexto de ti Música 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 Escucha un Dios, y con besos humildes Líbrame de tentación sutil Preserva siempre mi alma en tu rebalo Perdón te ruego, oh mi Señor, mi Dios Jesús, reciba nuestra alabanza Jesús Reciba Espíritu Santo, y adoramos tu nombre Señor Te adoramos Jesús, por tu misericordia tan grande Jesús de la gloria, adoramos Adoramos Jesús Te adoramos Espíritu Santo Alabado sea tu nombre Señor Alabado sea tu nombre Jesús Levante palmas Con sentimiento yo te cantaré Jesús Recibe mi alabanza Jesús Con todo mi corazón te cantaré Usa sus palmas hermanos Música Cristo fiel, te quiero ser Música El poder, dame el poder Música Yo contigo quiero andar Sin vacilar Sin vacilar Sin vacilar A ver todos juntos en tus pasos quiero seguir En tus pasos quiero seguir Música Cerca de ti 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 Si encuentro pruebas Aquí Música Dame Dame confianza Dame confianza En ti Una vez más En tus pasos quiero seguir Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Y Y Y Si encuentro pruebas Aquí Y Y Dame Dame Confianza En En ti Y Y Y muy cerca quiero estar De tu presencia Jesús De tus abrazos, de tu amor, oh de tu amor quiero estar cerca cada día Jesús, alábele porque Él vive hermanos, la honra y la gloria es para Él Y todos diciendo con Jesús yo quiero andar Con Jesús yo quiero andar Solo con Él, solo con Él Paz y gozo yo tendré Al serle fiel, Dios te damos gracias Jesús, en tus pasos queremos andar En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en sí En tus pasos quiero seguir Cerca de ti, cerca de ti Y si encuentro pruebas aquí Dame confianza en ti Y no tendré cuidado ni temor Mucho menos preocupación Porque tú me has dado confianza en tu precioso nombre Todos los días Jesús Te alabamos mi Dios amado Te alabamos Rey Gracias por esta acción de gracias Que tú nos has permitido de darte la honra y la gloria Jesús Aleluya Gracias Jesús Fuerte los aplausos al Señor hermanos